Y ¡A lo bien! ¡Bien, papá! ¡Promoción de vidrio! Sí, ya sé, ¿se nos ha dado un poco? A mi no me meto 35 personas Se me trajo directo ¡Petro, vas allá! Un poquito, se me dice la cara Nada, nada, nada Usted se pone a delegar con esa gente Les dice, espero para ti No, pero si hay Pero si no está ¡Ah! ¿Qué, Steven? ¿Cómo la ve? ¿Ahora sí llega? ¡Sí! ¡Ah! ¿Lo ha visto a Daniel? ¿Lo ha visto a Daniel? ¿Lo ha visto a Daniel? ¿Qué es Daniel? ¿Qué es Daniel? No la conocía, querida ¿Qué, mamita? Bien, mamita, se... ¡Ay, muchas gracias! Estoy en deuda con usted ¿Qué, mamita? Y si la lejecito ¿Qué? Papi, mira Ella es... ¿Cómo estás? Ella es la señora de la... Ella es la señora de la... de la... de la sala de queso No sé qué, ella me dijo ¿Quién es la señora, papi? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Manuel, qué gusto conocerte ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Qué bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Listo? ¿Qué? ¡Ey!